Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, caballo le lanza vana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, amor de compra y venta, amor de en el pasado. Ven, 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 ven. Pamoleo, pamolea, porque mi vida con la freccia es vivir así. Pamoleo, pamolea, porque mi vida con la freccia es vivir así. No te das pero medio. Tú eres mi vida, la fortuna de entre ti Eres destino, te he desaparado Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo No te encuentro alabando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día no cuento así de nada Lo mismo ya callé, lo siento en ti Bambuleira, bambuleira Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleira, bambuleira Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleira, bambuleira Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleira, bambuleira Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleira, bambuleira Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleira, bambuleira Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleira, bambuleira Bambuleira, bambuleira Bambuleira, bambuleira Bambuleira, bambuleira